La asignación de la rectoría con funciones hasta que se surta el proceso de convocatoria para proveer el cargo de rector estará a cargo del docente Juan Carlos Vargas Yain, quien viene trabajando al frente de la institución educativa durante los últimos 19 meses. Vinieron tres representantes del consejo directivo del Colegio Caro y reiteramos la posición de la Secretaría de Educación. Hicimos referencia a la importancia de sentarse, hablar, para llegar a proponer y tomar decisiones y acuerdos. Reiteramos que en este momento el Colegio Caro sigue con el señor rector Juan Carlos, que está en funciones, si él lo desea así, y se va a proceder a sacar la convocatoria respectiva para que las personas que cumplan con los requisitos, incluyéndolo a él, si lo desea, pues participen en esta convocatoria. En el momento que ya se escoja, se seleccione la persona que cumplió con este perfil, pues sabremos quién es el nuevo rector del Colegio Caro. Se les recomendó que tuvieran en cuenta no violar los derechos a la educación de los niños y niñas. Lo que se exponen a sacar en estas marchas a menores de edad es una gran responsabilidad. Eso ya lo habíamos, nosotros ya nos habíamos pronunciado. Y reiterarles una vez más que antes de cualquier otra situación, pues la Secretaría de Educación es de puertas abiertas y está atento a escucharlos. Esta decisión se tomó en reunión con representantes de la institución educativa en la ciudad de Cúcuta, en la oficina de la Secretaría de Educación del Norte de Santander.